Tras meses a la deriva en medio de las restricciones migratorias, surgen escuelas para los niños migrantes en las fronteras norte y sur de México, esto con el fin de que no pierdan el derecho a la educación. En Ciudad Juárez, en el límite de México con Estados Unidos, cientos de menores de edad de diferentes nacionalidades siguen estudiando el nivel básico desde septiembre pasado en la escuela primaria Pascual Ortiz Rubio. Dora Espinosa, directora del plantel. Todo lo más importante de esto es que de aquí de nuestra escuela salen con un documento certificado para continuar sus estudios a donde vayan, ya sea que vayan a Estados Unidos o no puedan y regresen a sus países o a sus estados de origen. El gobierno de México registró 70.019 menores de edad en migración irregular en 2022, principalmente de Centroamérica, de los que casi una quinta parte viajaban no acompañados, esto según un reporte de la Secretaría de Gobernación. Además, en los últimos cinco años Estados Unidos ha deportado a México a más de 217.000 menores de edad, según la Unidad de Política Migratoria de México. La Escuela Pascual Ortiz Rubio se considera como la primera a nivel nacional en abrir sus puertas para niños de movilidad, aunque la Secretaría de Educación Pública no ha proporcionado estadísticas sobre el número de estudiantes extranjeros.